Hola Residentes, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo la Super Console X Pro, así que acompáñenme en el video Bueno, entonces, ¿qué es la Super Console X Pro? Bueno, la Super Console X Pro es esta pequeña cosa que ven acá, es una Flashberry Pi que tiene sistema Android y tiene emuleg adentro ¿Qué quiere decir todo eso? Esto emula consolas desde Atari 2600, de la consola Atari, hasta Playstation y Dreamcast y PSP Una consola que obviamente, hay que decirlo, no es tan potente, aunque puede emular PSP Pero puede emular ciertos juegos, ya puede emular juegos un poco, no tanto de rendimiento Ya God of War no los va a correr bien, Dante Inferno tampoco El Castlevania va a ir bien, va a ir bien El Dragon Ball Shinbutukai también va a ir bien Y algunos juegos que obviamente, como digo, no requieren tanto poder gráfico o tanta demanda para emularlo Ya también emula Nintendo DS, también emula Nintendo DS Bueno, tiene obviamente, la carcasa tiene cierta similitud a la Super Famicom de Super Nintendo Obviamente aquí se le conoce como Super Nintendo, pero Super Famicom en Japón Este dispositivo que tiene acá, es para el control inalámbrico Que están viendo a continuación Que es obviamente el clásico control chino Obviamente típico de Playstation Ya, pero una super console que es buena la verdad, es bastante buena Tiene mames, tiene como unos 20.000 o 40.000 juegos Ya viene con una micro SD Viene con una micro SD de 128 GB Ya viene con una micro SD de 128 GB Pueden apreciar Y una consola bastante buena la verdad Obviamente tiene sus limitaciones, como dije anteriormente Algunos juegos no van a correr Nintendo 64 también tiene ciertos problemas Ya, pero obviamente después vamos a probarla Para que puedan apreciar como se configura Para que no tengan problemas Porque, bueno, cuando yo lo compré por primera vez Ya hace como unos 3, 4 años atrás O 2 años atrás, mejor dicho A mí como que sentí como que me habían estafado la verdad Porque, bueno, ahí después les voy a explicar por qué Así que, nada por Resident Es una consola, como dije, que corre este Atari Hasta PlayStation Bueno, yo la tengo modificada Ya, yo quité algunos emuladores No es que no los haya borrado Los quité mediante las aplicaciones Obviamente de la misma máquina Ya, así que no, no, están, están Pero no los he borrado Pero sí los quité Porque como yo no ocupo mucho Atari No ocupo mucho Ocupo solamente las consolas por las que yo me crié Ya, Super Nintendo, Sega Genesis, Mame, etc Así que, eso es por la parte Que es la Super Consoles Pro Es un dispositivo Flashberry P Con sistema Android Que te permite jugar Y te permite emular las consolas retro Hasta lo más actual que se podría Nintendo DS y PSP Sega Dreamcast y Playstation 1 Así que, vamos a ver Qué tal es la Super Consoles Pro Para también explicarles Paso a paso Lo que tienen que seguir Cuando la quieran configurar O si tienen los mismos problemas Que obviamente van a tener Cuando yo los tuve anteriormente Así que, vamos hacia allá Bueno, vamos a empezar A jugar con la Super Consoles Pro Y a decir algunas cosas Que podrían pasar Ya, cosas que a mí me han pasado La intro puede variar Ya, la intro no es la... Le puede aparecer otro tipo de intro En la Super Consoles Pro A mí me pareció esta Pero hay otras intros que hay Esto también sirve... Bueno, después Vamos a hacer Otra parte Ya, para no demorarnos tanto Bueno, este es el menú De la Super Consoles Pro Lo que están viendo A continuación es el menú Vamos a pasar rápido Ya, está Super Nintendo Como dije Ahí está la primera Sega La primera consola de Sega No fue la Master System Fue esta Ya la Sega 1000 Después vino la Sega CD Está como dije Play Station Mame PSP Neo Geo Pocket Yo como dije Yo eliminé Atari Pero obviamente Stand Ya, yo solamente Como que los bloqueé Y para hacer eso Ya, para hacer lo que yo hice Hay que apretar el botón Start E ir a Configuración Creo que era de Juegos No recuerdo No, aquí no era Acá Acá Aquí En emuladores mostrados Hay que ir a Configuración de colección Ya Y aquí están los emuladores Que están mostrados Ya Por ejemplo Yo tengo Bloqueado el comedor Amiga La Amstrand CPC La 2600 El Atari Estos están bloqueados Si yo Los coloco con el ticket Tienen que estar con ese ticket Ya con ese visto Por ejemplo Dreamcast está con el visto Y aparece en el menú El comedor 64 Está Si yo le coloco el ticket Va a aparecer después En el menú Ya Si quieren o no Como se llama Que aparezca Hacen eso O si quieren Eliminarlo Entre comillas Eliminarlo Lo pueden hacer Para que obviamente Lo que quieran tener Solamente para jugar Ya Es solamente eso Pero aquí es donde Se pueden Mostrar los emuladores Y ocultarlos Ya Entre comillas Como eliminarlos Como yo digo Pero se ocultan Ya Pero obviamente están Si ustedes Por ejemplo Quieren colocar el Atari 800 Le colocan Círculo Y ahí está Ahí activado Y después le colocan Volver Y después se va a ir A reiniciar Automáticamente Pero yo como no lo quiero Lo tengo como oculto Ya Esa es la primera parte Se tienen que Para obviamente Ocultar O volver a dejar Las consolas En configuración De colecciones Ya Eso es una parte Para los juegos Bueno Vamos a irnos A MAME Ya Vamos a irnos a MAME Y vamos a probar Por ejemplo A ver Que podemos probar Probemos el último Inmortal Kombat 3 Probemos el último Inmortal Kombat Punto 1 Para esto Ustedes van a tener El juego Antes de explicarlo Ustedes van a tener Todo en auto Ya Todo en auto Todo en auto Ya Ustedes Van a tener Todo en auto Vamos a empezar El juego Vamos a empezar A cargar el juego Bueno Ahí cargó el juego Pero Obviamente Se juega Más o menos Ya No se juega Todo bien Que ve que Nota el sonido Obviamente Que después va a aparecer El sonido Apareció el sonido Pero Hay como Un cierto retraso Ya Ustedes Eh Ustedes Pueden Que Bueno No se mueve 100% Tan fluido Como uno cree Y igual Tiene como cierto Retraso Pero igual Se puede jugar Obviamente Se puede jugar Se puede jugar Ustedes Eh Si tienen algún problema Por ejemplo Se quieren meter a cualquier juego Si ustedes tienen un problema Les sale error Al iniciar el juego Les sale una página No se Con letras Eh Como con una hoja Como si fuera un 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 word Ya Ustedes lo que tienen que hacer Es ir A opciones Avanzadas De juego A opciones Avanzadas De juego Y elegir El emulador Ya Estos son los emuladores Que están disponibles Eh Para jugar Mejor Al MAME Ya Yo antes Yo lo tenía En el MAME 2003 plus Que corría Mejor Ya El sonido Iba perfecto Iba todo Bien Ya Y ustedes Obviamente Van a ir Algunos emuladores No corren bien Algunos emuladores Eh No van bien Ya Algunos emuladores No van bien Eh Y ustedes tienen que elegir Ahí Cuál es que le va Mejor Eh Al juego Ya Obviamente Hay El emulador 2003 El 2003 plus No le puede ir bien Al No se Para los simpson Y hay que elegir El 2010 Etcétera Pero van haciéndolo Así Ya Yo elegí El 2003 Ahora vamos a probarlo De nuevo Son cosas pequeñas Pero obviamente Eh Es para jugarlo Un poco mejor Ya Ven que ahí cambió Ya Ahí tenemos Un sonido mejor Se ve peor Bueno A veces pasa eso Ya A veces pasa eso Aunque yo Aunque lo coloque en auto Igual pasa Ya Igual pasa No hay problema En eso Pero ya se puede jugar Mejor Se puede Se siente Se siente Diferente Se siente Más Diferente Con Nintendo 64 Es lo mismo Ya Con Nintendo 64 Es lo mismo Ahora vamos Para Nintendo 64 Porque Nintendo 64 Tiene una particularidad Ya Tiene una Cierta particularidad Por ejemplo Nintendo 64 Lo vamos al Dicom Obviamente Como dije anteriormente Si tienen problemas Con algunos juegos Se van aquí A opciones avanzadas Y eligen Obviamente El emulador Ya Obviamente Ustedes van a tener Más emuladores A mi se me Como que se me borraron Emuladores Ya Al estar investigando Al estar investigando Se me borraron Algunos emuladores Pero ustedes van a tener Como 4 O 2 más Ya Pero si tienen problemas Para emularlos En auto Ya Como auto Significa que Automáticamente Elijo un emulador Al azar La máquina Y puede ir Perfectamente Ya Pero también Puede ir Peor Yo tengo El Muppen 64 Plus Que se va Más o menos Bien Ya No más o menos Va bien Relativamente Va bien Pero tiene Una particularidad Este Con El Dicom Racing Y algunos juegos De Nintendo 64 En general Vamos para allá Puede que Les parezca Raro Pero Pero Bueno Aquí Ustedes ven que yo puedo elegir Ya Ustedes a veces Les va a pasar Que en análogo No pueden Jugar con el análogo Ya No pueden jugar Con el análogo A mi me pasó Que el Dicom Racing Funcionaba bien Pero yo no podía seleccionar Yo Con la cruceta Con todo Esto se juega Con el análogo Ya El Dicom Racing Se juega con el análogo Y no pasaba nada Y no pasaba nada Y no pasaba nada ¿Qué pasó? Bueno Obviamente Después supe Aquí Obviamente Ya Estamos en otro menú Este menú Se hace Apretando Los dos gatillos Bueno No van a poder Se apretan ahí Los dos gatillos Para abajo El L3 Y el R3 Se apretan Y aparece Este menú Este menú Te permite guardar Un save rápido Ya Y obviamente Cargar Ya Ya que Originalmente No se puede Guardar juegos No se puede Guardar partidas Normalmente Ya Se tiene que guardar Mediante Los quick save Ya Hay que guardarlos Con los quick save No se puede guardar Salvo Super Nintendo Y Game Boy Advance Que por ejemplo El Pokémon Si tiene Para guardar Partidas Normales Y el Super Nintendo También tiene Para guardar Partidas normales Pero no se si Todos los juegos Ya Pero por ejemplo El Super Mario El Super Mario Al Star Por ejemplo Cuando lo estaba jugando Por lo menos Guardaba partidas Normal Y el Y el Pokémon Los Pokémon De Game Boy Advance También Pero Desconozco los demás Pero Por otro motivo Ustedes tienen El quick save Ya El quick save Como dije anteriormente Se hace apretando Los dos gatillos Para abajo De los análogos El L3 Y el R3 Se apretan para abajo Y aparece este pequeño menú En este menú Nos vamos a ir a opciones Esto es por si les pasa El problema Que yo estoy diciendo Sobre que no funcione El análogo Ya Nos vamos con Apretamos el botón Círculo Ya Nos vamos Ah no Perdón Perdón Nos vamos a control Perdón Nos vamos a control Nos vamos a control Nos vamos a control 1 Y aquí Vamos a ver Que dice Analog Digital Tip Ustedes lo van a tener Lo pueden tener en left Y lo pueden tener en right Ya Ustedes lo pueden tener ahí Y eso Les va a pasar esto Que después no lo van a poder Pues Me equivoqué No lo van a poder mover Ya Si ustedes lo tienen en left No lo van a poder mover Yo estoy haciendo No lo puedo mover No puedo elegir Ya Pero Si yo lo coloco en none Si yo lo coloco en none Voy a poder elegir Ya Si ustedes lo tienen en left Si ustedes lo tienen en left No voy a poder hacer nada Por más que lo mueva No voy a poder hacer nada Eso es Una parte Ya A mi por lo menos Me pasó A mi por lo menos Me pasó Con El Diddy Kong Racing Que No podía Jugar bien No podía jugar bien Y no sabía el por qué La verdad Y después descubrí eso Descubrí Cómo jugar con el análogo Bueno Así se ve El Diddy Kong Racing En la Super Consoles Pro Vamos a probarlo un poquito Para que puedan probar Para que puedan ver Que funciona bien Corre bien el juego Pero Pero eso Si tienen problemas Una vez más Perdónen la insistencia Si tienen problemas Una vez Recuerden Cuando esté en left Cuando esté en left Lo colocan en none El análogo Digital Tip Y van a poder jugar Normalmente O le narro ¿Vale? Bueno Nos vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Ya vimos Eso Así como Cosa importante De la Super Consoles Pro No hay mucho más que decir La verdad Bueno Ah Si se me olvidó Bueno Vamos a apagar la consola Vamos a apagar la consola Y vamos a retirar La micro SD De la Super Consoles Pro Y la vamos a volver A encender ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la Super Consoles Pro Aparte de ser Una consola de juegos Te permite Navegar por internet Ya te permite tener Es como una D-box Es una TV-box Ya Es como una TV-box Y te permite navegar Para las teles Que no tienen Obviamente Youtube Para las teles Que no pueden Tener Internet Más que nada Esto te permite Tenerlo Ya Obviamente Como ven Tiene Netflix Tiene Youtube Se puede viajar por internet Tiene para bajar Aplicaciones Etcétera Eso más que nada Quería mostrarles Ya La Super Consoles Pro También trabaja Como una TV-box Trabaja como Súper Trabaja como Consola de videojuegos Y también Como TV-box Para las teles Que no tienen Como dije Netflix Youtube Etcétera Una consola Que si vale mucho La pena Si Yo pienso que si Es sumamente Entretenida La verdad Viene con dos controles También se me olvidó Decir eso Viene con dos controles Bueno yo estoy jugando Obviamente con uno Porque es juego solo Pero viene con dos controles Inalámbricos Por lo menos Yo los compré Inalámbricos Viene con El cable Viene con un control remoto Ya Para la TV-box Viene con el cable Obviamente de enchufe Y Creo que venía con el HDMI Ya Pero eso Y viene con Obviamente con la micro CD-132 Chicas ¿Vale la pena? Vale Si vale muchísimo La pena Creo yo Vale bastante la pena La verdad Es una consola Bastante buena No es súper potente Ya Lo de súper Queda igual Un poquito al debe Ya queda un poquito Igual al debe Pero es una consola Bastante buena La verdad Buena 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 Jugar Pokémon En tu televisor Jugar Jugar Lidicon Racing En un poco mejor De calidad Jugar tu juego Antiguo No sé Aparte que tenés Prácticamente todo el catálogo Es algo también Extraordinario Eso A mí por lo menos Me gusta bastante Aparte de jugar Mame Jugar los Metal Slug En la Neo Geo Es otra cosa O sea No La Neo Geo System Tener No sé Por el Art of Fighting El Metal Slug No sé El Super Sidekicks De la Neo Geo Es algo que no No tiene precio La verdad No Y eso Y eso es lo que más vale O sea Tener la Neo Geo Tener la Tener el Mami Tener Super Nintendo Nintendo 64 En una sola máquina Eso también Es algo fantástico La verdad Es algo fantástico A mí por lo menos Eso me llamó muchísimo La atención Hay bastante Hay como dije Hay varios modelos Hay varios modelos Con distintos nombres Pero obviamente Siempre va a ser lo mismo Ya Siempre va a ser lo mismo También se puede Obviamente Añadir juegos Se puede Añadir juegos Como eliminar juegos Ya Eso también lo voy a hacer En otro video Para no alargarlo tanto Pero sí se puede Ya Se puede hacer Se puede Colocar juegos Y eliminar juegos ¿Sirven de cualquiera? No Porque Por ejemplo En Super Nintendo Y Play Y Más que nada Los juegos De Super Nintendo Para abajo Requieren En vez de ser Un formato ISO Requieren Un formato BIN Ya Winrar En formato BIN Ya Hay que cambiar El Winrar Y eso después Obviamente Se los voy a enseñar No es nada Del otro mundo La verdad No es nada Del otro mundo Pero eso más que nada Después obviamente Se los voy a enseñar Ya Después vamos a hacer Un tutorial Este tutorial Va a ser más cortito Pero esto Esto no tiene precio Esto no tiene precio Tener el El Metal Slag Todos los Metal Slag Esto es otra cosa O sea No Así que eso Por Residentes Espero que les haya gustado Este video Espero que también Les haya Ayudado Por si tienen Las Super Consoles Pro De ciertas dudas Recuerden que Si tienen problemas De No sé De jugar ciertos juegos Pueden optar Por cambiar De emulador Ya Obviamente La Super Consoles Pro Tiene varios emuladores Dentro Y obviamente Con eso Se puede Jugar De una mejor manera De una manera Más óptima Así que Eso por Residentes Espero que les haya gustado El video del día de hoy Les haya servido No olviden Residentes Suscribirse Comentar este video Darle like Compartirlo Y suscribirse Que eso me ayuda Bastante la verdad Y nos vemos En un próximo video Adiós amigos